Perspectiva Nacional Uno de los pilares fundamentales de la democracia participativa es el respeto a los derechos considerados básicos de la población, los derechos civiles y políticos. El respeto a los derechos civiles implica el respeto del imperio de la ley a la libertad de tránsito, libertad de expresión y libertad de prensa. El sistema de justicia es el eje principal de la democracia y se entiende como la organización y creación de todos los órganos, instituciones y dependencias que se encargan de velar por el correcto funcionamiento y aplicación de la normativa vigente basado en la Constitución Nacional, convenios y tratados internacionales. La violación a las garantías procesales por parte de los operadores de justicia a un ciudadano independientemente de su condición social es un atentado no sólo a la persona afectada, sino al sistema democrático, donde las garantías individuales son vulneradas y por ende se atenta contra los códigos procesales del país. Tal es el caso que le ocurre al expresidente de la República, Ricardo Martínez Iberrocal, quien en su cuenta de Twitter resaltó que Panamá es el único país donde se le acusa a una persona sin pruebas y se le fabrican procesos, pero que a la hora de ejercer su derecho a la defensa, basándose en el principio de la presunción de inocencia, todas sus pruebas son rechazadas como cuando un médico declara desahuciado a un paciente. Esta es la razón por la cual muchas democracias en la región latinoamericana se han visto mermadas ante los abusos de regímenes que se autocalifican democráticos, pero que en la práctica ejercen conductas antidemocráticas propias de un régimen dictatorial. La saga por rechazar, objetar, oponerse y hasta denigrar todo lo que esté alrededor del expresidente Martinelli, continúa bajo la complicidad del poder económico de algunos medios de comunicación social y organizaciones de profesionales, llámese Movin, entre otros, con tal de avasallar la imagen de un dirigente político que, aunque les cueste aceptarlo, está entre las preferencias políticas de un considerable porcentaje de panameños. La descalificación es el arma que enarbolan estos grupos contra Martinelli como si tuvieran la autoridad moral para hacerlo. Que lance la primera piedra quien esté libre de pecados.